¿Qué tiene en cuenta un prestamista hipotecario para otorgarte un préstamo? Tiene en cuenta tu puntaje de crédito. ¿Cuál es el puntaje mínimo de crédito requerido para comprar una casa? En la mayoría de los programas es entre 580 FICO Score y 640. Para esto, la manera más simple es tener una tarjeta, usarla, pagarla, usarla, pagarla. Clave, mantener las deudas bajas. Si tenemos una tarjeta de mil dólares, lo recomendado, según Credit Karma, que a mí me encanta la plataforma, no estoy obteniendo ningún tipo de patrocinio, pero lo que me llama la atención de la plataforma es que te explica todo lo que debes de hacer para cuidar tu crédito. Entre ellos, es a mantener tu porcentaje de deuda por debajo del 30%, pagar siempre puntual y mantener la menor cantidad de líneas de deuda posible. Me explico. Aunque Credit Karma sugiere que tengas múltiples líneas de crédito, por ejemplo, una línea vehicular, una tarjeta de crédito o tres tarjetas de crédito, un préstamo estudiantil, vas a demostrar que tienes la habilidad de pagar múltiples tipos de deuda. Sin embargo, no hay necesidad. Lo que más peso tiene en tu punta de crediticio es la puntualidad de pago y el porcentaje de deuda que tienes. Entonces, menos deuda y siempre paga puntual. Hablando de deuda, ese es el segundo factor que va a tener en cuenta el préstamo. ¿Qué deudas tienes en este momento que estás aplicando para tu préstamo hipotecario? O sea, cualquier tipo de deuda que tengas va a representar un peso financiero para ti. Y ese peso o esa carga financiera es algo con lo que debes de cargar, además del préstamo de hipoteca que estás obteniendo en este momento. Así que, entre más liviano llegues al momento de la preaprobación, mucho mejor. Si llegas con un pago de un carro de 300 dólares al mes, son 300 dólares menos que puedes pagar hacia la casa que te gusta. Y ojo, muy importante. Es un caso muy común de personas que tal vez le sirvieron como fiador a alguien para la compra de un vehículo. Supongamos que un familiar tuyo compró un vehículo y te pido el favor si podía servirle de fiador. Le dijiste que sí y ahora ese vehículo aparece en tu punta de crédito. Es importantísimo que le menciones esto al prestamista, ya que un buen prestamista puede excluir este gasto de tu porcentaje de deuda ingreso. Y al excluir este gasto, va a ser más el cupo que vas a tener para la casa. La manera en que le vas a demostrar al prestamista que este préstamo realmente no te pertenece, es llevando los extractos de cuenta bancaria del individuo que realmente paga este vehículo, que en este caso sería tu familiar. Algunos bancos van a requerir que les muestres hasta 12 meses de extractos de cuenta bancaria, donde tú realmente demuestres que ese vehículo no te pertenece. Así que, si le vas a servir de fiador a alguien, asegúrate de que ese pago salga directamente de la cuenta de este individuo y no de la tuya. Lo tercero que va a tener en cuenta un prestamista es tu historia laboral. Hay un mito muy común en los bienes raíces y es que se debe estar dos años en el mismo trabajo para poder comprar una propiedad. Esto no es cierto. Lo que se requieren son dos años de impuesto. Ahora, si en este periodo de dos años cambiaste el trabajo porque te ofrecieron una mejor oportunidad laboral, tonto serías en decir que no. El banco va a entender totalmente que te hayas cambiado de trabajo para mejorar. Lo importante es que puedas justificar el cambio. Generalmente se justifica de la siguiente manera. Continúas en la misma línea laboral o en algo semejante. Me explico. Si trabajas en un restaurante de cocinero y te vas a trabajar en construcción, se va a ver muy extraño. Vas a parecer una persona un poco inestable laboralmente. Pero si trabajas en limpieza en un restaurante y te vas a hacer limpieza en una universidad donde te van a pagar más y tal vez tienes beneficios como vacaciones pagas y demás, donde tú puedes justificar el motivo por el cual hiciste tu cambio laboral y tu historia laboral va a perdurar el tiempo y sigue siendo válido. El cuarto punto que va a mirar tu prestamista hipotecario es cuánto dinero tienes ahorrado para la compra de esta propiedad. Muchas veces vemos casos de personas que tal vez no tienen los ingresos muy altos, pero lograron comprar una propiedad de un precio elevado. ¿Cómo lo hicieron? Tal vez dieron un poco más de cuota inicial. La compra de la propiedad consiste de la combinación del préstamo que te están otorgando y la cantidad de dinero que vas a dar de cuota inicial. Generalmente los números compradores dan entre el 3 y el 5% cuota inicial. Pero si te otorgaron un préstamo de 500 mil dólares donde se te requiere dar el 5% que vendrían siendo 25 mil dólares, fácilmente podrías decir, mira, yo no quiero dar 25 mil, yo quiero dar 100 mil dólares de cuota inicial. Y ya no estarías mirando una casa de 500, sino que estarías mirando una casa de 575 mil. Y la quinta parte de la receta, de la cual ya hablamos un poco, son los ingresos. Y retomando este tema, es clave para poder un muy buen contador. Te puedo decir por experiencia que la mayoría de nosotros no entendemos cómo funciona la declaración de impuestos en este país. Es más, te puedo decir, un buen contador no debe estar solamente llenándote tus impuestos y diciéndote, mira, aquí están. Debería tomarse el tiempo de explicarte realmente qué es lo que está sucediendo, en qué puedes mejorar. Y más que llenar datos en un computador, asesorarte y darte algún tipo de planeación para que hagas las cosas todos los días mejor. Busca a una persona que realmente se interese por tu bienestar y no por tu dinero. Y te digo, la opción más económica generalmente no es la mejor. Fácil, podrías ir a TurboTax. Incluso tú mismo puedes llenar tus taxes. Pero ¿quién te garantiza que lo estás llenando bien? Del mismo modo, evita un contador que te sugiere mentir para aprovechar beneficios que realmente no te corresponden. Lo que fácil viene, fácil se va. Finalmente, si estás en el estado de Massachusetts y quieres hacer una asesoría conmigo, con mucho gusto te puedo atender. En la descripción te voy a dejar un link para que agendes una llamada conmigo totalmente gratis. Ahora, si te gustó el video, te agradezco si le das me gusta y te suscribes. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!